Internacional Argentina. Asesinan a una joven embarazada en un ritual afroamericano. Satanismo, narcotráfico, palizas y un homicidio. Todos esos elementos acechaban la vida de Fernanda Pereira, de 26 años, una joven embarazada que fue asesinada en la ciudad de Rincón de los Sauces, en Neuquén, Argentina. Su cuerpo fue hallado en un descampado. Los peritos determinaron que sus restos habían sido objeto de un extraño ritual. Con tablas, partes de palet, gomas y grandes cantidades de combustible, la joven madre fue reducida a cenizas. Apenas sí sobrevivió una cadenita que llevaba puesta. Lo cuenta Claudio Andrade en Clarín. El lugar donde quemaron el cadáver no habría sido elegido al azar. El descampado está en el kilómetro 6 de la Ruta 6. La víctima, además, estaba embarazada de seis meses. Para los investigadores se trata de un gesto cruel y morboso dedicado al 666, el número bíblico de la bestia. Por el brutal homicidio fueron detenidos tres sospechosos, su expareja Luciano Hernández y dos amigos de él, Osvaldo Castillo y Diego Marillán. Según informaron fuentes del caso, los acusados están relacionados con el tráfico de drogas en la zona y practican satanismo y otras creencias de origen africano. Por eso los investigadores creen que la víctima fue sometida a un ritual en el que se involucró a San la Muerte, el santo de los narcotraficantes y a Destran Carrúa, entidad relacionada con el Quimbanda, un culto sincretista de origen angoleño.